Bien y es tiempo de la sección ¿Qué pasó con? Le preguntamos ¿Qué pasó con la historia de la niña que había sido regalada en medio de un momento de crisis por parte de su madre? Luego entregada por la señora a la cual se la regaló. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Buenaventura definirá la suerte de la pequeña a quien su mamá había regalado y posteriormente devuelta por quien la tenía. Según la policía la niña de 10 meses fue dejada bajo protección del ICBF por parte de las autoridades de infancia y adolescencia. La menor fue entregada al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con el fin de que solucionara la situación legal a esta menor de tal forma que la abuela está haciendo los trámites correspondientes para recibir la patria potestad de esta menor. La mujer que tenía a la bebé fue dejada en libertad por parte de la Fiscalía que aún continúa el proceso investigativo. La mamá pues tengo entendido que esta familia está en una evaluación de acuerdo a su calidad emocional para determinar si es o no es una persona que tenga la posibilidad o las capacidades para sostener la niña. La menor por el momento permanece bajo cuidado del ICBF mientras se culmina el proceso para entregarle la patria potestad a la abuela. Y así hemos terminado para ustedes media hora actualidad informativa en el noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!